Buenos días, por aquí de nuevo os traigo referente al esquema. Este es el esquema que hice amplificador lineal, que lo probé y va bien. Luego he hecho este otro diseño diferente que es este también marcha bien. Y ahora el que he hecho ha sido este y ya os daré esquema. Quiero deciros que por ejemplo aquí en la resistencia de 10 ohmios, pues si lo ponemos para un alimentador de esta característica de un amperio, pues nos quemaríamos los 10 ohmios. Entonces en serie se pone otra resistencia aquí al condensador, de 100K, que vamos, lo tengo que estudiar un poquito y hacerlo, porque ahora lo que estoy usando es una lamparita que para quitarle y no quemar la resistencia. Pero bueno, eso es fácil de hacer. quiero hablaros de que este amplificador lineal, pues lo importante es tener una antena. Yo aquí lo que tengo es un un plazo cable, que como veis es pequeñito, aquí llega, como veis, este es donde llega y lo dejo así, y es lo que tengo de antena. Si ponemos una antena bien, pues marcharía muy bien, con cable ecuacial y todo. Esto lo vais a ver que funciona perfectamente. El hecho de que, por ejemplo, en este, en este, en este emisor, le hice un modulador, parecido a este, vamos, no igual, pero para poner un micrófono de altavoz. Pero no, cuando le doy potencia, pues no funciona. Entonces, aquí lo que he hecho es, con un transformador y un micrófono de carbón, pues, y una pilita, vamos, he puesto esta, la de cuatro y medio, para alimentar el transformador, y aquí para alimentar lo que es el receptor. Por ejemplo, si le pongo más alimentación, me sube la radiofrecuencia y tapa la modulación. Quiere decir que hay que hacer un modulador, lo mismo para este que para este, un modulador mucho más grande. De uno a dos o tres amperios, digo amperios, digo vatios, de uno a dos o tres vatios, iría bien. Para que pueda abarcar la radiofrecuencia, el modulador pueda abarcar y no se venga más abajo. Pero no obstante, aquí vais a ver como, en que es un poco más bajo que la señal de aquí, porque aquí le voy a meter tres pilas, de éste, y vamos a, vais a ver como se nota también la radiofrecuencia, debido a que el modulador no abarca lo suficiente. Pero bueno, ya iremos haciendo. Ahora vamos a poner el receptor para que veáis como funciona, con el emisor y el amplificador. Ahora, uno, dos, tres, cuatro, bueno, esa es, como habéis visto, ese es el emisor, ahora vamos a poner el amplificador para que veáis la diferencia. Entonces, vamos a poner, ahora ya es amplificado. Ah, se me quitaba. Hola, hola, uno, dos, tres, cuatro, por el otro bando, hola, hola. Como veis, hace una, una fuerza ahí, cuando pongo el, el, el amplificador, suena con más ruido, es porque necesito un modulador más adecuado. Si le metemos más carga, eh, si le metemos nueve voltios, iría mucho mejor. Pero, eh, el modulador es el que hay que cambiar, eh, hay que hacer un modulador adecuado. Bueno, por eso, también, os voy a poner también el otro, eh, como veis, aquí, esta es la parte de antena, que va a esta parte. El lado negativo, no, porque lo he hecho, eh, digo, está hecho para, para si usamos un walkie, eh. Entonces, es como si estuvieran poniendo aquí, pues, la parte de la antena, eh. Entonces, enrollamos aquí un poquito, el otro. Y ahora vamos a, a hacer un modulador, este, este que es más pequeño. Cogemos la, la pila, como veis. Y, ah, hay que, hay que, hay que poner esto. Cogemos la pila, vamos a ver. Hola, uno, dos, tres, cuatro, hola. Este es el emisor, y ahora le voy a dar el amplificador. Veas, eh, tenemos ya el amplificador puesto. Y ahora, como veis, con una pilita, es que la pongo aquí, así. Vamos. Vamos. O. O. O, 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 o. O, 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 o. Como veis, se autosila, porque estamos cerca. daros cuenta que usamos solamente una pila para alimentación y cuatro y medio ya medio gastado para alimentar el transformador este transformador así que ese ruido que hace es que se satura por la cercanía como veis mira es que lo tengo ahí ahora uno, dos, tres, cuatro voy a quitar el amplificador es que está muy cerca y entonces se satura hola uno, dos, tres, cuatro ese es lo que es el emisor por eso a mi para mi para mi me gusta más esta clase de si le ponemos por ejemplo un buen amplificador también suena muy bien vamos los dos también y como veis como veis cuando hay que ponerle ahora uno, dos, tres, cuatro ese es el emisor para que veáis todas las diferencias que hay y ahora ya nos lo ponemos el amplificador ya es más fuerte vamos a ver vamos a ver se me quita la conexión vamos aquí la pila un poquito ahora ahora uno, dos, tres, cuatro prueba como veis como veis se viene abajo por el modulador el modulador es pequeñito como veis entonces lo que necesita es un modulador más grande pero esto suena perfectamente y el amplificador y el amplificador como veis es bueno aquí lo único que hay que poner es un radiador y usar una antena grande para que se desahogue bien y el modulador a esto hay que ponerle otra clase de modulador un vatio dos vatios tres para que esto no se ahogue lo que es la voz abarque lo que es la portadora bueno pues me despido de vosotros ya os pongo ahí los esquemas y espero que os guste hasta el próximo video